saludos amigos sean todos bienvenidos a su canal aromatizados un placer un gusto un honor saludarles recibo muchas bendiciones desde lo alto recuerden suscribirse al canal aquí debajo hacer en su comentario darle su like compartirlo con las personas que le gustan recuerden que estamos sorteando dos fragancias para cuando el canal llega a los mil suscriptores estaremos rifando un nautica boyac y también estaremos rifando un 20 informe intense así que suscríbanse y sean parte de esta gran rifa muy contento agradecido con lo que sigue ocurriendo en el canal feliz dedito para ustedes me gusta para ustedes gracias por ser parte de esta comunidad hoy vengo a hablarles de una fragancia recién llegada a mi casa ya le hice su boxing ya ustedes la destaparon conmigo la conocieron pero deben conocer un poco más y hablo nada más y nada menos que de burara king de inicio debo decirle que es una bestia de duración feliz contento agradecido con esta fragancia un dulzor tremendo tremenda fragancia tremenda de verdad que estoy muy feliz con ella y recientemente llegó a mi casa y llegó para quedarse burara king es una fragancia de la familia olfativa para hombres la nota de salida son la naranja la bergamota y limón lima ácida la nota de corazón es notas afrutadas la nota de fondo son vainilla almisque blanco y ambas la vainilla la vainilla es una de las notas que más le sale esta fragancia ya cuando está seca un dulzor tremendo bastante cumplido ya recibido de hombres de mujeres oye estoy de verdad de verdad muy contento con esta con esta fragancia coles principales de esta fragancia son cítrico afrutados dulces avanillado atalcado almizclado ámbar fresco espeso de verdad que es una fragancia que la recomiendo bastante pueden comprarla a ojos cerrados pueden comprarla de manera sin olerla previamente creo que a todo el mundo le va a gustar la recomiendo utilizar para la tarde noche excelente para la fiesta con esta fragancia te vas a hacer notar la gente te va a decir a que tú hueles hueles muy rico son las reacciones que vas a tener están sus 65 dólares más o menos en amazon puede conseguir en ese precio un poco más un poco menos yo estoy de verdad les reitero muy feliz con la fragancia esa vainilla que tiene ese dulzor es bastante fresco bastante penetrante como que las personas quisieran estar al lado tuyo es la reacción que provoca esta fragancia recomendada aquí en aromatizados compren la burara king todo el mundo está hablando de ella y creo que vale la pena recomendada en aromatizados y lo que no han visto los demás vídeos esta fragancia miren cómo viene la caja de bastante una caja bastante estética miren la caja de esta fragancia este muy chula de verdad muy chula yo espero que la estén viendo ahí bastante importante trae este dicán también esta fragancia bien chulo usted lo le echa perfume y con él se lo puede llevar si va de viaje así no tiene que andar con la botella lo puede llevar en su vehículo en su chaqueta burara king bien interesante esta fragancia recomendada en aromatizados muchas bendiciones desde lo alto y un abrazo desde la distancia a vladimir ivanov en un vídeo más aquí en su canal suscríbanse dejen su comentario y comentenme si tienen esta hermosísima fragancia cuál ha sido su experiencia sus cumplidos la duración y la proyección que tiene su proyección por cierto es bestial su duración mejor todavía babay hasta la próxima